Esto sucedió con mi vecina en Sibua En una casa de ricos una sirvienta vivía Donde el patrón y sus hijos con ella se divertían El que entraba en esa casa salía pero regresaba Muy contento por el trato que la sirvienta les daba Un día me tocó la suerte de entrar y como si nada Me recibe la sirvienta cantándome esta tonada Mira, ven, toma, ten, ten 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 Y vaya un saludo para Batman Después cuando muy contento yo de ella me despedía Me dijo regresa pronto pues ya casi amanecía Me encontré con su patrona bastante muy disgustada Pero comenzó a reírse cantándome la tonada Mira, ven, ven, toma, ten, ten Mira, ven, ven, toma, ten, ten Mira, ven, ven, toma, ten, ten Mira, ven, ven, toma, ten, ten, ten Mira, ven, toma, ten, ten Mira, ven, ven, toma, ten, ten ¡Mira! ¡Ven! ¡Toma! ¡Tente!